Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, saludos, comenzamos este informativo repleto de noticias relacionadas con Arcos de la Frontera. Hoy a las 8 de la tarde en el edificio Emprendedores se celebra un pleno ordinario que va a contar en el orden del día con distintos puntos de gestión. Entre los puntos que se van a abordar se va a llevar para su aprobación un plan de actuación urgente para mejorar las principales redes y depósitos de agua de Arcos con la finalidad de solventar la turbidez del agua. Para ello se invertirán 240.000 euros provenientes del capítulo de inversiones de la empresa Aqualia. Por otro lado se llevará para su aprobación definitiva la regulación de los usos y retranqueos en el Santiscal, la aprobación definitiva del proyecto de actuación para la construcción de una nave agrícola en la finca La Torrecilla y un reconocimiento extraoficial para el pago de facturas de energía eléctrica y las calandrias. Por otro lado se llevará para su debate una moción relacionada con las viviendas de servicios sociales. Concretamente se va a solicitar a la Junta de Andalucía mayor agilidad para conceder ayudas al alquiler y también se solicitará que se conceda al Ayuntamiento una subvención para la creación de un bono para el pago de alquiler a aquellas familias más necesitadas. El alcalde Isidoro Gambé así detallaba los principales puntos del Pleno de esta tarde. Le escuchamos. Una aprobación de un plan de actuación urgente para mejorar la adecuación de redes y depósitos principales en Arco de la Frontera. ¿Qué es esto? Bien, esto es una solución que traemos al problema del agua. La turbidez del agua, el color del agua en Arco es un problema latente que todos conocemos y que de todos estamos hablando de este tema. Pues bien, el Ayuntamiento de Arco trae una solución a este tema a través de este plan de actuación para eliminar la turbidez del agua y el color del agua. Que según el informe técnico de Aqualia viene originada por el exceso de cal en los depósitos y el constante flujo de presión cuando hay averías. Esto, según el estudio técnico, es lo que produce este problema en el agua potable de Arcos de la Frontera. Pues bien, este equipo de gobierno está intentando buscar soluciones. En primer lugar, ya hemos aprobado un protocolo de actuación para indemnizar a los perjudicados. Y en segundo lugar, llevamos a este pleno este plan de actuación que requiere de una inversión de 240.000 euros aproximadamente para solucionarlo. Una solución que es la que nos da la empresa Aqualia, que es la concesionaria del servicio de abastecimiento de agua, para poder arreglar esta situación. Entonces, tenemos que invertir este dinero, 240.000 euros, que tienen que venir derivados del capítulo de inversiones que la empresa Aqualia tiene que ofrecer al Ayuntamiento año tras año. Pues bien, durante dos años, este capítulo de inversiones va a ir derivado a desbloquear este problema. También llevamos un punto que es una modificación puntual, desde el punto de vista urbanístico, del PEGOU, consistente en regularización de usos y retranqueos en la barriera de Santiscal. El problema de la Santiscal urbanísticamente hablando es que tiene unas ordenanzas que fueron aprobadas en el año 1968. De ahí que, evidentemente, sean obsoletas y difícilmente aplicables. En el año 68 había una regulación, había unos problemas, había otra situación y actualmente, en el año 2022, hay otra. Y se redacta esta modificación del PEGOU en el Santiscal con el objeto de aclarar y reestructurar adecuadamente las normas relacionadas con los usos de la barriera de Santiscal. Actualmente confusas, incompletas y creando ciertos vacíos jurídicos y lo queremos adaptar a la normativa general de nuestro PEGOU. Por otro lado, y secundariamente con esta modificación, queremos modificar la norma de retranqueo a linderos de los equipamientos comunitarios, que actualmente es excesiva, de 10 metros, ocasionando en ciertas parcelas de equipamiento que sean difícilmente edificables. Y para adaptarlas y asimilarlas a la norma general de retranqueo en el Santiscal, de 5 metros y 3 metros. Así que pasarían de 10 a 5 o 3 metros. Esto va a solucionar muchos problemas en el Santiscal y, fundamentalmente, va a solucionar el problema de la construcción de la iglesia del Santiscal. También otro tema urbanístico, que es la aprobación definitiva del proyecto de actuación para la construcción de una nave agrícola en la finca La Torrecilla, para el almacenaje de pienso. Tiene una inversión de 175.000 euros. Vamos también a reconocer extrajudicialmente unas facturas que están fuera de consignación presupuestaria. Se trata de facturas de energía eléctrica y de tratamiento de residuos sólidos. Y también una moción para nosotros, desde el Ayuntamiento de Arco, muy importante, desde los servicios sociales. Y es una moción sobre vivienda. En Arco tenemos un problema con las viviendas. No tenemos viviendas sociales. Hay muchísima gente en Arco que, por sus circunstancias económicas, por sus circunstancias sociales, no pueden pagar una hipoteca. No pueden pagar un alquiler. La única solución pasa por la construcción de viviendas sociales, por ayudas al alquiler. Eso lo llevamos sufriendo en Arco desde hace muchísimo tiempo. No somos competentes para la construcción de viviendas sociales. Y por eso vamos a pedir desde el Ayuntamiento Sociales, a través de nuestros servicios sociales, varias propuestas que queremos aprobar en el día de hoy, relativa a la vivienda social. Y es solicitar a la Junta de Andalucía una modificación del trámite de concesión de subvenciones individuales al alquiler de la Consejería de Fomento para reducir los tiempos de trámite y se facilita la concesión de la subvención a las personas demandantes de vivienda en régimen de alquiler. Ahora mismo la Junta de Andalucía está ofreciendo ayudas al alquiler, pero estos son trámites muy largos, demasiado largos, se tardan muchos en cobrar. Y necesitamos agilizar estas subvenciones de ayudas al alquiler. Y por eso le pedimos esta cuestión a la Junta de Andalucía, la aceleración de trámites para poder pagar los alquileres de manera más cómoda. También que se le conceda al Ayuntamiento de Arco una subvención para la creación de un bono de vivienda con el cual se pueda ayudar a sufragar parte o la totalidad del importe del alquiler de la vivienda que tras valoración técnica por parte de los servicios sociales se pueda conceder de forma inmediata. Es decir, que quiere el Ayuntamiento que se le subvencione por parte de la Junta de Andalucía, que para eso se reciben fondos adicionales del Gobierno de España y fondos adicionales de Europa para que el Ayuntamiento pueda ofrecer bonos a las personas necesitadas para que puedan pagar su alquiler. Bien, estos son los puntos de gestión del orden del día del Pleno. Luego vienen otras mociones del Partido Popular, por ejemplo, donde se piden, a nivel generalizado, impuestos, bonificaciones para que disminuyan los impuestos grabados de los hidrocarburos. El Gobierno ya está actuando en estos temas y dentro de poco tiempo vamos a tener noticias. También otra moción del Partido Popular para instalar al Gobierno central cambios en relación a la tarifa eléctrica. El Gobierno ya también ha conseguido un triunfo pleno y extraordinario, contundente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Europa, al cual le reconoce a la península ibérica, a Portugal y a España una independencia fiscal para regular el precio de la tarifa eléctrica. Se ha conseguido y dentro de muy poco tiempo en España se va a reducir el recibo de la luz gracias a la gestión realizada por el presidente del Gobierno de España, don Pedro Sánchez. Son los principales puntos que se van a abordar hoy en sesión plenaria. El alcalde los enumeraba y recordamos que este pleno va a dar comienzo hoy a las 8 de la tarde en el edificio Emprendedores. Mañana, tras nuestro informativo segunda edición, le vamos a ofrecer íntegramente esta sesión plenaria. Durante esta semana se celebran en varios puntos de Arcos charlas informativas para explicar a los participantes el nuevo modelo de recogida de residuos puerta a puerta que se va a implantar en distintos barrios del municipio, entre ellos el Santiscal, Portichuelo y Casco Antiguo. Mañana martes a las 9 y media de la mañana tendrá lugar una charla en el centro San Miguel y a las 11 y cuarto será en el centro La Paz Molinos. El miércoles a las 10 y cuarto de la mañana será en el centro de María Auxiliadora y a las 10 y media tendrá lugar esta charla en el centro de la barriada El Santiscal. La plegaria a nuestro padre Jesús Nazareno cambia este año de ubicación. Concretamente se cantarán el balcón situado en la fachada del Hospital de San Juan de Dios, en la calle Corrodera, un lugar amplio debido a que colinda con la plaza del Santísimo Cristo de la Veracruz, que es la antigua plaza del sindicato. Lo confirmaban los componentes del grupo Los Flamencos de la Peña en una entrevista que han concedido recientemente a nuestro compañero José Antonio Panal. Escuchemos a componentes de Los Flamencos de la Peña. La plegaria la escribí yo antes de la pandemia y yo no sé por qué puse mucha ilusión, como siempre, pero que el resultado de esa plegaria yo le veía sentido, ¿no? Porque tiene un estribillo que hay que sentirlo y lanzarlo al nazareno. Pero como vino después la pandemia, pues nos quedamos y al año siguiente otra vez, ahí ha estado guardada hasta que ha empezado este año. Se titula Con un nudo en la garganta. Es muy bonita, es muy bonita. La plegaria al principio, cuando empezamos, pues nos trae el escrito, venga Manuel, vamos a empezar, no le ve tu color hasta que no se va desarrollando. Ya viene Enrique con su guitarra, viene el del teclado y ya cada día te va gustando más. Y la verdad que va a gustar mucho porque es emocionante. Tiene una parte, un estribillo que es muy bonito, muy bonito. Y viene muy bien la poesía, habla de la pandemia, como ya ha dicho Manolo, y que es por los dos años que hemos estado sin cantar por la pandemia. En realidad es muy bonita, es muy bonita. Yo creo que va a gustar mucho al público. Y este año es muy bonita y muy original porque tiene la entrada de un cante grande, como es la cigirilla, que es el cante más grande que hay en el flamenco. Y Ana Gómez hace la entrada por cigirilla, que es muy bonito, ella tiene una voz muy buena, una voz extraordinaria, y es origina porque tiene esta entrada de flamenco puro y ya después comienza el cambio a la música, que es como deshambra. Bueno, y este año, por si hay algún oyente que nos esté escuchando y que diga, yo quiero este año no perderme la plegaria, ¿dónde tiene que ir este año? Y sobre todo, más o menos, ¿sobre qué hora aproximada? No sé si hay una hora estipulada. Un poquito más temprano, cuando cantábamos a las 5 de la madrugada, más o menos. Yo creo que 3 y media o cerca de las 4. ¿Y dónde es exactamente el sitio? En San Juan de Dios. En el Balcón de Arriba. En el Balcón de Arriba, en San Juan de Dios. En el Balcón de San Juan de Dios. Digamos que estar a toda esa plaza para que quien quiera se pueda acercar y... A mí me gusta mucho el sitio. Ahí solamente hemos cantado una vez en ese sitio, hace un montón de años. Y me gusta, es un sitio muy bonito porque hay mucho espacio. Es lo que nosotros queremos. Claro. Que todo el mundo lo pueda excusar y, bueno, porque tiene maraje levantarse tan temprano y que no nos vea. Bueno, pues recordamos que este año la plegaria de nuestro Padre Jesús Nazareno se va a cantar en la fachada del Hospital de San Juan de Dios. En un balcón de la fachada del Hospital de San Juan de Dios. Es un lugar amplio porque colinda con la Plaza del Santísimo Cristo de la Veracruz, que es la antigua plaza del sindicato. Seguimos repasando la actualidad relacionada con la Semana Santa porque durante estos días, y hasta el 24 de abril, se puede contemplar en el casino situado en el casco antiguo la exposición fotográfica de Juan de Dios Barroso Saborido denominada Pasión, Muerte y Resurrección. Se trata de una muestra organizada en colaboración con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Arcos. Esta muestra se inauguró el pasado viernes y allí recogíamos palabras del presidente del casino, Luis Reyes, de la presidenta del Consejo, Marinel Sánchez, y también del fotógrafo y autor de la muestra, Juan de Dios Barroso. Escuchamos parte de esas palabras recogidas en esta inauguración. Es la primera exposición que hay después de la pandemia que estamos muy contentos porque el círculo ha empezado una nueva etapa donde la Junta Directiva va bastante más joven que las anteriores y con muchas ganas de trabajar. Me siento muy contento porque hoy lo va a inaugurar juventud y juventud al lado de nosotros, ¿no? Y ya que es una nueva etapa, por qué menos, con dos jóvenes, pero que reivindican nuestra idiosincrasia como es él, con las imágenes de Semana Santa, la tradición nuestra de Andalucía, y Carla con el flamenco y con la saeta, que es lo que hoy vamos a llevar aquí, ¿no? Juan de hace dos años quiso exponer, pero la pandemia nos cogió y se cortó esto. Y la verdad es que le voy a decir dos frases, que era un tío valiente, porque ha tenido que escoger seguro entre, pelearte entre dos mil o tres mil fotografías para elegir cuarenta. Yo de eso sé un poquito y la verdad que eso es muy difícil, ¿no? Y otra cosa que te voy a decir, suena muy brusco, pero ole tú, porque ha tenido mucho coraje. Él lleva mucho tiempo con esta, barajando esta exposición desde hace dos años en la pandemia. La verdad es que no se pudo y lo tuvimos que posponer hasta ahora mismo, que ya se ha podido exponer. Decir que, bueno, que Juan de es un, digamos, un fanático de, un fanático, entre comillas, de la fotografía y para, yo digo bien, como bien Luis ha dicho antes, que ha tenido que escoger esta fotografía entre muchísimas. Y la verdad que yo lo veo como un experto en la fotografía, porque siempre ustedes lo verán que él, cuando va en Semana Santa o va callejeando, ustedes lo verán siempre que él lleva siempre su cámara de fotografía. Lo más recóndito que haya en arco, bueno, pues escogido por él. Dale mi más cordial enhorabuena y solamente decirle a Juan de que sigas para adelante, que nuestro apoyo lo vas a tener. Espero que disfrutéis mucho esta exposición y que vendrán los días meladeros para verlo a esta exposición. Y especialmente al ayuntamiento por ayudarme, por juntarme a esta exposición, a Juan Mariscal, a María, a María de Gala, el alcalde, y especialmente a todos ustedes, porque sin esto no puedo hacer yo la exposición, con la visita de ustedes y esperemos que esta Semana Santa que sea muy especial para todos los cofrades. Bueno, pues esta muestra se puede contemplar en el casino, en el casco antiguo, hasta el día 24 de abril. En relación a la Semana Santa, anunciar que la peña taurina, Toro de la Aleluya, ya ha presentado el cartel del toro que el sábado 16 de abril recorrerá la calle Corradera, la calle Alta y también la calle Gomeles. El toro es de la ganadería La Parmosilla y pesa 520 kilos. Bueno, pues hemos estado, estuvimos y en esa presentación le hemos ofrecido esta mañana parte de esa presentación. Recordamos que será el sábado 16 de abril el primer toro en la calle Corradera, calle Alta y calle Gomeles. Organiza la peña taurina, Toro de la Aleluya. Ya los toros del domingo, del día de la Aleluya, se darán a conocer en breve por parte del Ayuntamiento de Arcos. Vamos a cambiar el asunto porque mañana martes a las 8 de la tarde tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio La Salle el pregón del estudiante Cofrade a cargo de Alejandro Jaén Torres, que será presentado por Sergio Jesús Parra Arminio. Alejandro Jaén ha detallado que fue en septiembre del año 2019 cuando le propusieron ser pregonero. La pandemia lo paralizó todo y ahora va a tener la oportunidad de expresar sus sentimientos a través de su pregón. Le escuchamos. En Feria de San Miguel del 2019 cuando me lo propuso Miguel y bueno, yo al principio no... Vamos, no estábamos seguros porque ni yo soy escritor, ni poeta, ni compongo nada. Pero bueno, me lo dijo ya dos veces y le digo, venga, Miguel, yo hago el pregón, yo me encargo de escribirlo, poquito a poco, pero me encargué yo. Y hasta hoy en día. Como he dicho anteriormente, yo no soy poeta, no soy... Y la verdad es que cuesta trabajo porque te tienes que poner en el papel del pregonero, te tienes que poner en el papel de la Semana Santa, te tienes que poner en situación y la verdad es que no es fácil escribir un pregón. Creemos que es fácil escribirlo y darle vuelta a la cabeza, esto lo quito, esto lo pongo y la verdad es que no es. He metido cosas de la guerra que estamos viviendo actualmente y bueno, y el tema de la pobreza. Si es casi el mismo del 2020, he añadido muchas cosas que la verdad que son temas de actualidad que de verdad nos influyen. Pero no hay muchos cambios, no hay muchos cambios. Bueno, yo quiero que sea un pregón diferente a los que estamos acostumbrados. Todo el mundo, por ejemplo, termina con el resucitado. Yo no, yo no voy a terminar con el resucitado. Voy a terminar con otra hermandad que no es el resucitado. Y bueno, yo no quiero que sea un pregón tampoco pesado, no quiero que sea un pregón, es decir, que esté a la altura del público, que de verdad comprenda lo que yo he escrito. Yo no quiero que sean palabras técnicas que el público no entienda y se aburra al cuarto de hora. La verdad es que va a ser un pregón creo que diferente. Están todos invitados, todos los oyentes de Radio Arco, los que nos siguen a través de redes sociales. Para mí es bonito el pregón y espero que para todo el mundo pues también lo sea. Bueno, pues mañana es esta cita a las ocho de la tarde en el Salón de Actos del Colegio La Salle. Este fin de semana, días uno y dos de abril, la Asociación Cultural Meraki representa a las ocho y media de la tarde una serie de monólogos sobre relaciones de pareja bajo el título Desde el corazón. Será la sede de la asociación situada en la calle Pedro Antonio del Arco número 16 y el precio de la entrada es de cuatro euros. Caritas en Arcos de la Frontera ha puesto en marcha la venta de abonos y localidades de cara a esa carrera oficial de la Semana Santa de Arcos 2022 que se habilitará en la Plaza del Cabildo y la fachada de la Basílica Menor de Santa María. El abono para toda la Semana Santa es de seis euros y la localidad por día es de un euro y medio. Los puntos de venta son los siguientes Delegación de Cultura están con número 5 del Barrio Bajo Mesón de la Molinera Administración de Loterías de la Calle Corredera Bar La Bodeguilla Iglesia de San Agustín y Boi Boi. Todo el dinero recaudado irá destinado a créditos de Arcos de la Frontera para ayudar a las familias más necesitadas del municipio. Seguimos con más noticias y en esta ocasión vamos a abordar la actualidad deportiva. Nos informa un día más con detalle nuestro compañero Antonio María. Antonio, adelante. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes a todos los oyentes de nuestro informativo Siempre del Deporte. Es tiempo de nuestro avance de la información deportiva y que lo vamos a dedicar al fútbol, lo vamos a dedicar al partido que el Arcos Club de Fútbol jugaba ayer en división de honor en jornada número 27 que le enfrentaba a la Unión Balomperi-Calebrijana uno Arcos Club de Fútbol cero. Derrota, nueva derrota sin compartido sin conocer victoria de estos cinco tan solo un empate aquí en el Antonio Gallardo y es decir de 15 posibles puntos tan solo hemos conseguido uno esto nos está haciendo de que nos estemos alejando cada vez más de ese pelotón de arriba. Un Arcos que jugó su partido un Arcos que sigue en la misma línea de los últimos partidos está jugando bastante bien en el centro algunos fallos defensivos puede ser que ahí el gol de Lua en el minuto 36 tuviese o no en un fuera de juego o le ganó la partida al defensor Huerta que se fue en un mano a mano con el portero Kaski y se la encajó sin que pudiera hacer nada. Después el equipo lo estuvo intentando y la pólvora mojada como se suele decir en el fútbol los delanteros pues no encontraban la forma de perforar la meta que defendió ayer Iván. Una nueva derrota que ya está doliendo en la afición no es igual perder un partido o perder dos consecutivos que cinco que llevamos ahora y no damos con la tecla. Hemos hablado hoy con el entrador del Arco Club de Fútbol con Fran Garrido para que nos comentara un poco cómo había sido ese partido el Brijana uno Arcos Club de Fútbol cero y esto es lo que comentaba el técnico arcense Fran Garrido. Vimos en las mismas nos hacen gol muy fácil y nosotros pues todavía nos cuesta hacer un gol. Tuvimos una clara oportunidad de Maki que dimos en el palo y bueno pues a partir de ahí hubiera cambiado un poco el partido pero nada el balón da en el palo y las que ellos tienen pues la aprovechan y nos dan fuerte. Eso fue en línea general lo que fue el partido tanto primer como segundo tiempo Fran? Sí, un partido con poco fútbol mucho juego aéreo muchas segundas jugadas y bueno por el final ellos aprovecharon un balón ahí que la defensa sale para hacer un fuera de juego y bueno ellos filtran un pase que puede ser o no fuera de juego no se ve no he visto vídeo todavía y bueno se planta Lua mano a mano solamente con con Kaki y bueno con la mala fortuna de que hace gol hace gol y le daba los tres puntos a su equipo un equipo muy necesitado de puntos la alevrijana y un arcos Fran que me imagino que cada partido está valorando más qué está haciendo el equipo qué está fallando por qué el balón no entra por qué no se da el resultado como se daban antes en los partidos ¿respuestas a alguna pregunta de esa Fran? pues la verdad que no no tengo mucha respuesta para las preguntas porque creamos ocasiones tenemos las oportunidades de hacer gol pero la pelotita no quiso entrar ayer la primera que tuvimos muy clara de Maki se estrella en el poste y bueno tuvimos un par de ellas más para empujarla también con regala desde el centro y pase de la muerte puede ser de alguna manera pero no contactamos con el balón y no pudimos hacer gol bueno ellos aprovecharon la que tuvieron prácticamente verdad que luego en el segundo tiempo ya para acabar tuvieron un mano a mano con Kaki que Kaki lo solventa bien pero bueno ya cuando el partido estaba volcado en ataque nuestro ellos aprovechan la suya y nosotros no somos capaces de hacer gol si y Franco cuando llega el descanso se va a ir perdiendo un a cero porque siempre tenemos también ese San Benito de cuando el equipo rival marca seguramente se lleva la victoria casi siempre se lo ha llevado pensaba usted en que el partido podía haber cambiado en el segundo tiempo y el equipo hubiera remontado como hizo aquí con el Atlético Algaveña si las sensaciones que teníamos eran positivas creíamos que podíamos darle la vuelta al marcador trabajamos para ello pero bueno por el final no quise no quiere entrar la pelotita pero las sensaciones eran buenas los chicos estaban trabajando bien estaban contentos estaban ilusionados de poder darle la vuelta en el marcador pero nada seguimos en la misma una vez que nos marcan el equipo rival primero nos cuesta mucho el poder remontar el partido nuestra línea defensiva y atacante no están al 100% están fallando tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante bajo nuestro punto de vista Fran si creamos las ocasiones de gol no metemos la pelotita y atrás la más mínima que le da moción al rival pues nos meten gol la verdad es que sí que ahora mismo pues ni tanto en ataque como ni en defensa estamos siendo fuertes ¿crees Fran que esto psicológicamente moralmente al equipo le está afectando de que semana a semana esperamos una victoria no lleguen las victorias son cinco partidos ya con tan solo un punto de los 15 jugados ¿tú crees que esto le está afectando ya al equipo? claro claro que afecta porque no a nivel de entrenamiento y de partido porque siguen compitiendo bien pero la verdad que bueno pues ya ellos tienen ese run run en la cabeza están con miedo de poder fallar porque antes jugábamos sin presión jugábamos sin miedo y claro cuando tú ya tienes una presión encima y tienes un miedo de poder fallar pues al final acaba fallando bueno pues nada muchísima suerte el próximo fin de semana será el Jerez Industrial todavía no hay ni día ni hora para ese partido ya en el día de hoy se confirmará y ya tendremos esa noticia pues compañero este es nuestro avance de la información deportiva adelante con otras noticias Servicios Informativos Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología Buenas tardes a estas horas cielos cubiertos en la provincia de Cádiz sin descartar chubascos dispersos y ocasionales más probables en el área del estrecho y que sobre todo a últimas horas de la jornada pueden ser tormentosos e ir acompañados de depósitos de barro también presencia de calima en cuanto a las temperaturas se mantienen estables sin cambios valores de 19 grados en Cádiz en Jerez en de la frontera en Arcos de la Frontera también en Rota o 17 en Algeciras el viento ameinando de componente este y de cara a mañana otra vez nubosidad compacta con chubascos que pueden ser persistentes seguir acompañados de depósitos de barro con brumas matinales y temperaturas en mínimas sin cambios son descenso y máximas en aumento es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Servicios Informativos Radio Arcos emisora municipal 107.8 finalizamos como cada día recordando la farmacia de guardia estamos a lunes 28 de marzo corresponde a licenciados Luis y Ángela González Reina situada en la avenida de Europa número 1 en el barrio de María Osiladora saludos y hasta la próxima cita informativa de la Agencia Estatal